hola viajeros y viajeras qué tal estáis hoy estamos en una nueva ruta estamos en garment district en nueva york y vamos a comenzar esta ruta en la calle 20 con la sexta avenida tenemos hoy puntos tan interesantes como macy's como el madison square garden como bueno con lo que vamos a empezar que es muy raro pero muy chulo así que venga comenzamos hola a todos yo soy chuso de cómo viajar y hoy os traigo una ruta por nueva york por el garment district está también en el mid town de manhattan y vamos a concentrarnos en hacer un poco también la sexta avenida principal visitar macy's madison square garden y un montón de sitios más pero bueno vamos a comenzar con algo muy peculiar que son los line lights shops y qué es esto pues mirad esto es una iglesia y diréis es una iglesia y me traes hasta una iglesia pues no es una iglesia que la han reconvertido en muchísimas cosas se ha convertido en un museo se ha convertido en una galería de arte y ahora exterior ahora mismo están reformas porque lo están renovando por completo pero tenemos en el exterior algunas marcas de lo que de lo que es esto al final se ha convertido en un punto chic de la ciudad y como os digo lo podemos encontrar entre la sexta avenida y la calle número 20 de acuerdo venga os voy a enseñar bueno os he dicho que nos vamos a centrar en la sexta avenida pero la sexta avenida vamos a empezar y vamos a acabar pero ahora nos vamos a dirigir hacia la séptima en la misma calle en la que estamos en la número 20 lo que vamos a hacer es ir atravesando una manzana y nos vamos a poner en la séptima avenida y de esa forma vamos a ir subiendo poco a poco hacia times square donde casi finalizaremos nuestra ruta de hoy no lo vamos a finalizar en times square porque times square pertenece a otra ruta pero hoy vamos a enseñaros un par de cositas muy chulas en la séptima avenida bueno ya estamos en la séptima avenida y hemos tenido que bajar un poquito hacia la calle 19 sin llegar vale hasta la hasta la 19 y justo os quiero explicar aquí justo aquí en esta esquina está la cafetería macmanus es una de las primeras cafeterías de nueva york y sirve un café muy rico que significa que un café muy rico pues que no es el agua chirri que nos ponen en nueva york generalmente porque en eeuu el café es malísimo o sea es para para tomarlo y desatascar el grifo o sea brutal malísimo entonces que sepáis que aquí por ejemplo ponen un café más similar al que tomamos en españa café con leche un cortado cositas más normales más nuestras de todas formas pedir un café con poca leche siempre porque si no os van a poner una tanqueta de café y pese a que es lo más parecido a españa sigue siendo mucho agua vale y luego en el restaurant este que se llama restaurant no tiene nombre pero sirven uno de los branch ya sabéis que el branch es esa mezcla entre desayuno y comida más ricos y más económicos o sea en calidad y precio en esa media de calidad precio es el mejor que encontrado tenéis los huevos a la benedictina tenéis ensaladas tenéis tostas de aguacate con tomate tenéis quesos tenéis embutidos la verdad que está súper bien y en calidad precio sigue es verdad que no es buffet libre vale hay muchos brunch que son buffets pero en este caso no se van pagando en función a las raciones que te vas pidiendo pero no es no es nada caro para los precios que se mueven en nueva york entonces ya lo sabéis esto está en la séptima avenida llegando a la 19 entre la 19 y la 20 y después de haberos enseñado estos dos lugares donde desayunar o comer o coger energías vamos a ir subiendo calles dirección como os he dicho antes times square vamos a ir subiendo 20 21 y vamos a llegar a un hotel que es una referencia es un clásico de la ciudad de nueva york y que la calidad precio también es de las mejores dentro de manhattan el hotel que quería enseñaros es el hotel chelsea no el chelsea yo me quedo en el chelsea que es el barato pero el hotel chelsea es uno de los hoteles insignia más importantes de este barrio y tanto de manhattan sí que es verdad que dentro de su categoría es de los más asequibles pero hablo dentro de su categoría vale porque es un hotel caro como tal muy caro pero dentro de su categoría de x estrellas pues es de los mejores si queréis gastar el dinero en un buen hotel esta es una gran opción porque está en la calle 23 está muy bien ubicado apenas 15 minutos de macy's 25 minutillos andando de times square ya está súper bien pero yo personalmente a pesar que os lo enseño yo siempre os voy a recomendar que en nueva york al ser una ciudad súper cara en cuanto a alojamiento se refiere os quedéis en un hotel económico porque al final al hotel sólo vais a pasar la noche y necesitéis descansar entonces un hotel económico que requiera unos mínimos de salubridad es decir que tenga baño privado que no es muy común en nueva york vale que tenga baño privado que tenga una cama cómoda que tenga armario que tenga ventanas poco más no necesitéis más pero estos hoteles ya tienen pues cositas extra en cuanto a comodidad lujo amenities y demás claro todo eso martin martin por caja pero bueno no dejéis de saber por lo menos que aquí está el hotel chelsea es uno de los más importantes de nueva york en la calle 26 y metiéndonos dirección hacia la octava avenida acordaros avenidas son las que bajan desde times square hacia abajo o sea desde el upper town hasta el downtown y las calles son las que van en paralelo de acuerdo entonces en la calle 26 entre la séptima avenida y la octava avenida tenemos un sitio digamos un poco para los frikis como yo que son los estudios de televisión de chelsea les tenemos aquí cada puerta corresponde a un estudio y en cada estudio se graba un programa de televisión o una serie de televisiva por ejemplo se está rodando ahora mismo sherry que es un programa de fox 5 que le tenemos aquí anunciado y cuando no están anunciadas las carteleras en donde están es porque o bien son sedes de televisión a las que no tiene acceso el público o bien porque están grabando cosas que se supone que van a salir en un futuro y que todavía no van a salir pero son unos estudios que están constantemente en funcionamiento por ejemplo el programa de serie es un un programa al que puede ir público digamos un ana rosa quintana autosana griso cosas de ese estilo vale del corazón y demás pero el resto pues ahora mismo pues puede que estén grabando unas series porque no sabemos lo que están grabando pero que lo sepáis que está en la calle 26 entre la séptima y la octava avenida sigo subiendo por la séptima avenida a la altura de la 33 de la calle 33 tenemos nada más y nada menos que el madison square garden es el pabellón más importante ya no deciros de nueva york prácticamente es el pabellón más importante del mundo aquí ha actuado gente como francy natra actúa este año dos veces maria caray con el concierto especial de navidad michael buble incluso parchís los españoles parchís julio iglesias bueno un montón de gente no sólo eso sino que aquí juegan los new york nicks juegan los rangers de nueva york también entonces mi recomendación es que vengáis a ver cualquier evento que pase durante vuestras vacaciones aquí en el madison square garden ya sea un partido baloncesto ya sea un partido de hockey sobre hielo ya sea un concierto que sea lo que sea entrar a saberlo porque es una maravilla y todo parece indicar que lo van a tirar sí hace poco hicieron una votación popular porque la estación pen station que está justo debajo se está quedando pequeña y es una de las mejores bifurcaciones para toda la ciudad de nueva york hicieron una votación popular y dijeron que hacemos mantenemos el madison square garden o le tiramos y ampliamos la estación por la gente de la ciudad votó que había que tirarlo entonces posiblemente lo acaben tirando esta votación ha sido ya hará 23 años no se sabe ninguna noticia hacia dónde se van a ir los new york nicks porque al final son franquicias y ya no sólo se pueden ir de la ciudad sino que se pueden ir del estado no se sabe pero por lo tanto yo os recomiendo que vengáis a verlo ya sabéis está entre la séptima avenida y la calle 33 como veis sigo estando en la zona del madison square garden lo único que he hecho ha sido atravesar a la hacia la octava avenida y nada muy fácil además hoy tenemos todo vallado porque hay evento deportivo y juegan los rangers aquí y acaban de entrar los autobuses hay un montón de aficionados bueno quiero deciros dos cosas la primera esta zona cuando juegan la nba que sobre todo es por la noche es el lugar donde más miedo he pasado yo de nueva york cuando venía hacia las 7 que ya aquí es de noche sobre estos meses hay un montón de drogadicción gente peculiar extraña extravagante con eso como digo con drogas incluso peligroso y bueno informándome sí que es verdad que es un poco la zona donde se dedican la zona trasera del madison square garden es donde se dedican un poco al trapicheo a esas horas entonces bueno que lo sepáis que hay que tener cuidado no pasó nada no me pasó nada simplemente pues bueno yo soy un poco cagón cuando he dicho lo de estas grandes ciudades y bueno pues es lo típico vale pero aunque tampoco pasó nada justo enfrente tenemos la el edificio de la estación de pensilvania es una de las estaciones también más grandes y es este de allí estación pensilvania es brutal es una de las conexiones más grandes de la ciudad tiene es parecida a central station tiene un hall principal también súper bonito en el interior de la estación y que sepáis que también es el edificio principal de los servicios postales o sea lo que viene a ser correos en españa es este edificio que tenemos aquí además ha servido como como fondo de escena para un montón de películas o sea en estas este en estas escaleras de aquí con estas columnas se han grabado un montón de películas en la historia del cine aquí en nueva york así que bueno yo ya creo que os he explicado un poquito el madison square garden la estación de pensilvania un poco lo que pasa por esta zona para que tengáis cuidado con esta ruta que también me parece muy importante explicaros estos detalles en la ruta y nada vamos a seguir la siguiente parada es el turno de llegar hasta la sexta avenida otra vez en la misma calle en la que hemos acabado en la sexta avenida con broadway y vamos a visitar macy's que es una de las paradas obligatorias sobre todo incluso si venís en navidad es un centro comercial similar al corte inglés donde todos los escaparates están con decoración especial y tiene la casa de pop anuel tiene un montón de animación un montón de actividades así que ya sabéis macy's aquí en la sexta avenida con broadway y como os dije empezábamos en la sexta avenida ya acabábamos en la sexta avenida y es nuestra hora de acabar este tour por este distrito en el que hemos recorrido la sexta la séptima y la octava avenida recorriendo diferentes lugares icónicos de la ciudad de nueva york espero que os haya gustado esta pequeña ruta lo que estoy intentando con estas rutas es que visitéis la ciudad de forma ordenada para que perdáis tiempo y no gastéis tantas energías porque nueva york es una ciudad enorme y si no nos lo organizamos por fases estamos acabados y imaginaros yo he llegado a andar ayer 35 kilómetros y visitando sólo dos distritos para grabar este tipo de vídeos o sea que podéis andar un montón y acabar reventados hay que dosificarse y creo que la mejor forma son estos vídeos ya sabéis si estáis pensando venir a nueva york podéis escribirme a chuso arroba viaja podéis escribirme a chuso arroba como viajar punto es y yo os ayudaré a solventar los cualquier duda que tengáis que para eso estoy vale dudas totalmente gratuitas de acuerdo así que nada aquí me despido de todos vosotros en macy's vamos a seguir disfrutando nueva york no 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 Gracias por ver el video.